Hasta que apareció la figura de Guayacán Santiago echando los canatos de tres y no aparecieron los de tres de Edicacia. Esta noche, ¿qué podemos esperar aquí en el tabloncillo de los Leones, Fupi? Bueno, estamos jugando en la cancha de Ponce. Ese partido que se jugó en Santurce, que ganó Santurce, si se hubiese jugado acá, yo creo que la diferencia hubiese sido en favor de los Leones. Porque Ponce es difícil de ganarse aquí, o sea, Santurce tiene que luchar el doble porque tiene esa fanaticada que es inmensa. Ya vemos como aquí está lleno prácticamente el Pachín Vicente. Y tienen que bregar con eso, tienen que bregar con eso porque aquí Edicaciano, Toñito Colón, se van a hacer más efectivos que en el Roberto Clemente. Además, el preseo le hizo mucho daño al equipo de Ponce. O sea, algo muy raro, teniendo a manejadores de bola como Toñito y Bobby Joe. Incongruente eso, ¿verdad? Exactamente. Teniendo a Toñito y teniendo a Bobby Joe Hatton, no pudieron contener el preseo. Y otra situación también clave es que el equipo de Santurce no ha perdido en todo el año en el Coliseo Roberto Clemente. O sea, que saben jugar muy bien allí. Diego, en tu debut, ¿qué esperas del equipo de los cangrejeros y también de los Leones para el juego de esta noche? Bueno, yo creo que la importancia de que los cangrejeros siempre se mantengan en juego, especialmente jugando malo como jugaron en el Coliseo Roberto Clemente, se pudieron mantener en juego y ya al final del juego es otra historia. Definitivamente Ponce se tira el mismo juego que tiró en Santurce. Aquí Ponce el canasto como que se pone más grande y la bola más chiquita es más fácil de meter. O sea, que sí puede esperar un juego mucho más agresivo de Ponce, con mucho mejores resultados. Y Santurce se tiene que enfocar y jugar los 40 minutos. Bien, amigos fanáticos, en breve el comienzo del segundo choque de la serie semifinal entre Leones y cangrejeros. Nos vamos, unos mensajes y regresamos. En relación a lo que sucedió en el comienzo de esta serie en el Coliseo Roberto Clemente, se dio un caso positivo, el de Osiris Ricardo, como trabajó frente a Piculín Ortiz, y Piculín Ortiz pues no fue el hombre de 20, 25, 30 puntos, ni dominar los tableros en los rebotes. Osiris Ricardo se fue ahí junto a él, batalló y lo dejó en 12 puntos. O sea, que es un tipo de jugador que se puede pensar en él para futuros compromisos internacionales porque tiene la estatura y tiene la fuerza física. Y la otra situación fue como el equipo de Ponce sorprendió dominando los rebotes ampliamente. Aunque en la parte final pues sucumbió. Pero en determinado momento en el juego Jordan, al igual que Elisma y Osiris Ricardo, dominaron a Piculín Ortiz, dominaron a León Trímida, a Rolando Routinier, y vimos por primera vez a Julio Toro en toda la temporada irse con tres hombres grandes, incluyendo a Aubrey en esos cinco regulares. Sí, eso fue al final. Déjame decirte que la jugada de Osiris Ricardo es puramente defensiva porque fíjate que mientras Piculín tenga un hombre para guardiar, que no anote, es bueno para Piculín. Ahí vieron el alcalde de Ponce, gran fanático de los Leones, Churumba Cordero. Yo soy fanático de Churumba Cordero. Sí, señor. Y pues lo que te estaba diciendo es que Piculín tiene dificultad en marcar a un hombre que le penetre o que le anote desde el perímetro. Y en ese sentido Ricardo no es ofensivo. O sea que la razón para que Ricardo te mueve es puramente para que Piculín sepa que detrás de él hay un tipo que mide siete pies. Yo creo que si nos vamos también a la parte de los gares, tienes a Guayacán que te pone una presión defensiva como si siempre estuviera perdiendo. Es una presión que hace que la ofensiva de Ponce cometa errores. Y pues la ofensiva de Santuza sale de la defensa agresiva para tirar tiros cómodos. Pasando a otra cancha. Anoche la victoria de Bayamón sobre el equipo de San Germán. Vimos un equipo de San Germán cometiendo una cantidad enorme de tenovers. Al final pues Ayuso encontró el aro y dieron señales de vida, pero no fueron jamás ni nunca a un equipo que nos acostumbra todas las noches a producir 100 puntos y no cometer tantos tenovers. Acabar con cerca de 25 tenovers, eso es una barbaridad. Yo creo que el área Ayuso vino, comenzó a jugar en la segunda mitad. Se dio cuenta de que esto es otro juego más y cuando despertó pues se pusieron el equipo en juego. Vamos, vamos a la acción. En blanco el equipo de Ponce, en anaranjado y azul el equipo de Santurce. Salto al centro, controla el equipo de Ponce. La tiene en el lateral derecho Toñito Colón. Atrás la tiene Lisma, ahí está Toñito. Toñito con el pase para Osiris Ricardo y el canasto para Osiris Ricardo. Y claro, la primera jugada ofensiva es un pick and roll con Ricardo y Ricardo anota. Vamos a ver el equipo de Ponce que cuando pasa la bola se va a quedar los hombres solos tirando. Tiro más cómodo. A veces se van uno contra uno. Ahí está Osiris Ricardo en la línea de tiradas libres buscando la jugada de tres puntos. La consiguió Osiris Ricardo, se va arriba Ponce tres por cero. Arroyo con el balón. La marca defensiva de Toñito para Guayacán Santiago. Atrás. La logra salvar Arroyo. Guayacán cogiendo allá la pantalla de Piculín Ortiz. El pase para Trimingham. Fallando. Rebote de Toñito Colón. Iniciando jugada rápida Toñito por el centro. Entregándole a Jordan y ricochachachá. Caminó con el balón. La presencia de Piculín hizo un pase adicional que le dio tiempo a la defensa de Santuza de llegar. Y fue Piculín inmenso así. Un turnover. El pase para Guayacán. Guayacán atrás para Piculín. Piculín a Leon Trimingham en la zona de la pintura. Se queda corto. Ahí se queda con ella. Leon Trimingham. Piculín Ortiz va de tres. Y falla. El balón fuera de las líneas. Le corresponde a Ponce. Y Manolo le dio instrucciones a Ricardo y le dijo, cada vez que Piculín la voy a tirar de tres, que la tire. Me la apuntan a mí. Mejor que Piculín te gane de tres puntos a que te gane debajo del canasto. Así mismo. La tiene Toñito Colón. El pase para Edicaciano, para Toñito. Y están decretando que corrió con el balón. Edicaciano. El veterano Calvin Pacheco trabajando junto a Aníbal García y Héctor Ponce. Identifica desde el saque. Ya vino Guayacán a Galealacaciano. Van a tener como cinco jugadores defendiendo a Caciano. Hay tiempo. 3-0 dominando el equipo de Ponce a los cangreros de Santurce. Y rápidamente pide tiempo Julio Toro. Que es raro, ¿verdad? Sí. Un tiempo, fíjate, claro, como hay otros tiempos. Pero ese tiempo fue como para reorganizarse. Porque a lo mejor Ponce lo sorprendió con ese canasto Ricardo. O tal vez el que hubiera querido que la vez que cogió el balón Trimingham hubiera encestado. Porque la cogió dos veces y falló. Y luego Piculín el intento de tres. O sea, es raro. El por qué se desespera tan pronto con el juego 3-0. Pero sabrá Dios si él le dio unas instrucciones bien específicas. Y las violentaron dos, tres veces corrida. No, fíjate, ya ha pasado un minuto, 20 segundos de juego. Ya Julio hizo un cambio. Entró Mark Benson por Alex Falcón. El cuadro alto que tenía, pues, no le funcionó. No le dio mucho tiempo. Pero, pues, Julio identificó eso rápido. Vamos a ver si le sabe. Ahí la tiene. Arroyo con el pase, interceptando el equipo de Ponce. Se la lleva Toñito Colón. Toñito en el ataque. Y falta personal de Carlos Arroyo. En bloqueo ilegal cuando restan 8-22 en el primer parcial. Y los jugadores deben protestar cuando tienen razón. No cuando creen que la tienen. Con el balón Cassiano ahí para el Isma. Este, para Jordan. Jordan frente a Mark Benson. Eddie va de 3. ¡Échale! Primer bombazo de la noche. Y es para Eddie Cassiano. Ponce se va arriba. 6-0. La gran asistencia esta noche aquí en el Pachín. Dice, ¿eh? La tiene Benson. Va de 3. ¡Échale! Al igual que en el juego anterior. Dándole vida al equipo de Santurce. Mark Benson. 6-3 el juego. Cuando restan 7-51. La ventaja la tiene Ponce. Va de 3. Y falla Toñito. Rebote para Jordan. Ahí frente a Piculín. Un lindo, pero lindo canasto de Kenneth Jordan. Ese es otro que no estaba en el libreto, ¿sabes? Un gran brinco de Kenneth Jordan. Que ahora que está en forma, Ernesto. La tiene Guayacán Santiago. 8-3 domina el equipo de Ponce. La pierde Piculín Ortiz. Con el balón Jordan. Adelantado para Eddie. El pase para Osir y Ricardo en la jugurita. Tiene el equipo de Ponce poniendo presión defensiva. Eso está causando tiros fáciles. Todos los jugadores. Lo importante es que Ponce tenga la opción de que varios jugadores anoten muchos puntos para el que no todos recaigan en Eddie Caciano. 10-3, 7 arriba Ponce. Tremenda algarabía en la grada. Y está sonando el silbato de Aníbal García. Cogieron a Eddie Caciano. Agarrando. No. A Toñito Colón. Agarrando la camiseta. Cuando restan 7 minutos. 10-3. 7 arriba Ponce. Echando Toñito el balón fuera de las líneas. Está pidiendo ahora Héctor Ponce que se retire de la línea de saque. La verdad que agarra de la camiseta jugadora es una falta personal increíblemente innecesaria. Y sangana yo diría. La tiene Guayacán Santiago frente a Eddie Caciano. El disparo va de 3. ¡Echale! Segundo de 3 para los cangrejeros. Que su ofensiva ha sido esa precisamente. 1-3 de Arroyo. 1-3 de Benson. 4 arriba Ponce. La tiene Eddie Caciano. El pase para Eddie Elisma. Eddie Elisma a trabajar incomodísimo. Fallando la hecha fuera de las líneas. León Trimiham va al saque del equipo de Ponce. Guayacán ahí identificando que Eddie Caciano tratando de sacarlo del sistema ofensivo. Y Eddie Caciano va al baño y Guayacán lo sigue. Ahí está con el balón Elisma que va de 3 y falla. Rebote de Arroyo. Arroyo adelantado para Mark Benson. Benson va de 3 y falla. Rebote que luchan. Se queda con ella Trimiham. Fallando Trimiham. Ahí está la lucha. Falla Trimiham una vez más. Piculín. Y el equipo de Santurce estuvo fuerte. Fuertísimo ahí en los rebotes. Lo que sí es que Trimiham como que está divorciado del aro completamente. Pase para Elisma. El Elisma le entregó. Siris Ricardo falló. Con el balón está Arroyo. Se van en el juego rápido. Adelantado ahí para Benson. Y hay falta personal en la jugada. 10-8 el juego y Benson va para la línea cuando restan 5 minutos 52 segundos en el primer parcial. Ernesto, yo no creo que la ofensiva de Ponce tenga como prioridad a Osiris Ricardo. O sea, yo creo que le está saliendo eso porque le están saliendo a los que están penetrando. Pero el Icaciano tiene que, no se puede rendir contra Guayacán. Le lleva dos o tres pulgadas de ventaja. La falta personal fue de Jordan. Fallando en el primer intento Mark Benson. Mañana en la noche estaremos en San Germán con el segundo choque de la serie Vaqueros y Atlético. Echó el segundo 10-9. Un puntito arriba el equipo de Ponce. Toñito Colón con el balón. Ambos equipos defendiendo individual, uno contra uno. Y ahí está sonando el silbato de Calvin Pacheco. Decretando falta personal de Guayacán Santiago. Vemos a Piculín en la defensa que está en zona, galgando a Osiris. Cuando todo el mundo está hombre a hombre, Piculín está en el medio ayudando a todo el mundo. Y pues, volvemos a lo mismo, que Osiris me gane el juego. Es así. Con el balón está Casiano. Ahí va el disparo de Eddy. Segundo canasto de la noche para Eddy Casiano. Tres arriba a Ponce. En esa posición, Ernesto, le llega la boda, no lo juega el diablo. Restando 5 con 22 en el primer parcial. El pase para Piculín Ortiz a trabajar frente a Osiris. El disparo fallando. El rebote de Leon Trimingham. Tremendo despegue y vuelve a fallar. Y tiene una tablita ahí en el aro, Leon Trimingham. No sabe cómo encestar. En el ataque, Eddy Elisman llegó. Eddy Elisman. Definitivamente, Leon Trimingham lleva cuatro rebotes ofensivos, pero ha fallado tres de esos cuatro tiros. O sea, que de la manera en que él enderece, pues el juego va a estar un poquito más balanceado. Ahí pidiendo cambio de balón el equipo de los cangrejeros. Y cerquita, ¿sabes? Más cerca que eso, imposible. Cinco arriba Ponce. La tiene Guayacán. Guayacán se la sacan de las manos, se la lleva Toñito Colón. Toñito en el juego de la carrera para Eddy, para Toñito. El disparo de Toñito y hay falta personal en la jugada. Toñito va para la línea, para dos tiradas libres, cuando restan cuatro con treinta y nueve. Y la mesa indica tiempo. 14-9 el juego, ahí ven, cuando ataca a Eddy Elisman, protege el balón, como si fuera un quarterback en el fútbol. Y finalmente hizo el canasto y Eddy Cassiano haciendo su segundo canasto de la noche. Va Toñito Colón para la línea de tiradas libres, para dos intentos. Héctor Ponce, uno de los oficiales, que estuvo trabajando en el centroamericano de Toluca, le entregó el balón. De la guerrimita, echó el primero Toñito. Ernesto, tenemos a Ponce poniendo una presión defensiva y eso ha causado que ya Santuza, un equipo que no comete muchos errores, cuatro turnovers contra Ponce, un turnover. Y esa es la vieja historia del baloncesto. La mejor ofensiva es tener una excelente defensiva. Provocar que el contrario cometa errores basado en esa excelente defensiva y que tarde que temprano no te van a hacer mucho. Ahí fallando, Rolando, el rebote para Eddy Elisman, se la lleva Eddy Cassiano para Toñito. Toñito va de tres, échale. Y Toñito Colón ahora en racha ofensiva. Ponce ha sacado 10 puntos, 19-9 el juego. Y trajeron el juego a Urrutuñel para Gardeal a Cassiano. Obviamente, Guayacán no tiene la estatura. Ahí está el canasto, échale. Segundo de tres para Arroyo, Santurce con tres canastos de tres en este primer parcial. Siete arriba Ponce. Y ahora están en zona, ya. Toñito va de tres otra vez, se entusiasmó Toñito. Échale. Se montó el duelo en los canastos de tres. Tres para Ponce, tres para Santurce. Vamos a que Toñito en esta cancha ha hecho tanta historia en este deporte. Definitivamente a ese canasto le encanta. Y ahí corre con el balón a Arroyo. La presión de Toñito lo llevó a tratar de crear una jugada de uno contra uno. Y finalmente se trabó. Ofensiva de Ponce. La tiene Toñito Colón. Toñito con el pase para Osiris Ricardo. La recibe Jordan. Jordan girando el canasto para Jordan. Y Ponce presentándose con una ofensiva alarmante en este primer parcial. Y variada. Y variada. Todo el mundo ha tenido participación. El juego 24 a 12. 12 arriba. Los Leones, el pase para Piculín Ortiz. Doblan ahí contra Piculín Ortiz. Saca para Benson que va de tres. Y falla. Rebote de Piculín Ortiz. Piculín ahí con el pase para Rolendo. Que va de tres. Y falla. Rebote para Edielisma. Se la lleva Toñito Colón. Toñito Colón. Atrás para Edielisma. Este va de tres. Fallendo. El balón atrás. En manos de Edielisma. Juega Fantasía. Y se la quitan. Cuatro contra uno. De Arroyo. Jugó de fantasía. Elisme le costó un canasto. Va Kenneth Jordan. Fallando. Remate Elisme. Y falla también. Se la lleva el equipo de los cangrejeros. En el ataque. La tiene Arroyo. El pase para Piculín Ortiz. Por el cristal. El juego 24-16. Pide tiempo Ponce. 24-16. Y ahí está el canasto de tres. De Toñito Colón. Y ahí tenemos Arroyo con el balón. Entregándole a Piculín. Y Piculín por el cristal. Y el equipo de Ponce. Estando en ventaja. Se desesperó. Y rápidamente pidió tiempo su dirigente. Manolo Sintrón. Alza que Elisme. Y Santurce viene a presear. El pase para Toñito. Dobla contra Toñito. La tiene Kenneth Jordan. Ahí se le entregan Osiris Ricardo. Guirita. De Osiris Ricardo. Y está haciendo lo suyo. Lleva siete puntos. Un preseo agresivo de Santurce. Y Ponce lo rompió. A pase limpio. Pasando la bola. Canasto Guira. De Osiris Ricardo. El pase para Piculín Ortiz. Fallando. Se la lleva Eddie Elisma. El pase para Cassiano. Cassiano con el pase para Elisma. Solito. Y la perdió. Se quiso lucir en el donqueo. Y ha botado ya dos balones. Y ahí caminó Rico Chachachá. Cargó el balón Benson. Bueno, se olvidaron de jugar el balonceto los muchachos. Parece que errores aquí, errores allá. Pero Ponce no puede permitir que Santurce se meta en el juego. O sea, tiene una ventaja en su cancha de diez puntos. Y no puede cometer errores como ese que cometió. Porque ahí no había ningún jugador de Santurce al lado de Elisma. Ninguno. Es la cuestión de quererse lucir con el donqueo cuando tenía una guirita fácil. Y ahí perdió el agarre del balón. Y fíjate el impacto que se hubiera creado. Crearle un momentum mayor a Ponce. Un donqueo. La fanaticada se envuelve en la jugada. Y el jugador coge la adrenalina. Le sube el nivel. Ahí está Julio Toro. Y la fanaticada Ponceña detrás del huanco. Yo tenía amenazado a mis jugadores. Si tratas de donquear y la falla te saco. Este es el apoderado de los leones de Ponce. Bueno, secaron un área ahí del tabloncillo. Y vamos a la acción. Fufi, ahora es al revés. Ahora si no la donqueas, te van a dar un tapón y tenías que haberla tirado a donquear. Los tiempos cambian. No siempre para los mejores. Ahí va el saque el equipo de Ponce. Y Santur se vuelve a presentarse con el preseo. El Isma para Toñito Colón. Toñito con la marca defensiva de Carlos Arroyo. Restando 1.18. Ahí está el pase para el Isma. Para Eli Casiano. Eddie Casiano atacando por el lateral derecho. Incomodísimo. Ahí para Osiris Ricardo. Fallendo. El rebote de Piculín Ortiz. En ventaja numérica el equipo de Ponce. De Santurce. 4 contra 3. Ahí va Trimingham. Y hay falta personal en la jugada. Y el equipo de Santurce se percató que se quedaron en el Isma. Y se quedó Jordan. Y atacaron. Y está algo lastimado en el suelo Jordan. Una jugada difícil esta. Sí, apretadita. Hasta ahora Trimingham no ha tenido una buena noche. Al contrario, una noche horrible. Vamos al que hace con los tiros libres. Se movió Osiris Ricardo. Si se hubiera quedado sin movimiento. Hubieran cargado contra él. Y ahí está la falta personal de Osiris y Ricardo. Ahora Julio trae a Edwin Santiago. No sabemos por qué lo va a traer. Pero sí. Me imagino que hay un patrón defensivo interesante. Cada vez que Santurce mete un canasto. Julio presea. Y cuando no hay canasto. Se van hombre a hombre. Trimingham logrando su primera tirada libre de la noche. 26-17 el marcador. Segundo punto para Trimingham. Está saliendo Trimingham. Viene Edwin Santiago. Raro ese cambio. O sea, hombre pequeño pero hombre grande. Está tratando de tener más pequeños para tratar de doblar. Y Ponce se percata de esa situación. Entonces trae también a cancha a Bobby Joe Hatton. Balzac el Isma. Ahí le está llamando la atención. Calvin Pacheco y Aníbal García. Tanto a Edwin Santiago como a Toñito Colón. Al saque Ponce. La tiene Toñito. Este para Eddie el Isma. Adelantado para Osiris y Ricardo. Y Guirita. De Osiris y Ricardo. Resultando en el tesoro escondido. En este primer parcial. Con nueve puntos. Ahora con este cuadro regular que tienen los dos equipos. Vamos a ver un hipódromo. Todo el mundo corriendo en esa cancha. Y Osiris y Ricardo vuelve a producir. Frente a Piculín Ortiz. Y va para la línea de tiradas libres. Y Manolo no va a sacar a Ricardo. A menos que Julio saca a Piculín. O a menos que se meta en problemas de faltas personales. Claro, claro. No completó su segunda jugada de tres puntos. 28-18. 10 arriba Ponce. La tiene McBenson. Arroyo con el pase para Edwin Santiago. Edwin Santiago tratando de irse en escapada. Ahí está el disparo fallando. Rebote para Osiris y Ricardo. Le entrega a Eddie el Isma. Este para Bobby Joe Hatton. Cuando restan 22 segundos en el primer parcial. Ponce 10 arriba. Cassiano con el balón. Le están restando 8 segundos para tirar. Ahí ataca por el lateral derecho contra Piculín Ortiz. Terremendo canasto de Eddie Cassiano. En el ataque Santurce. Arroyo con el pase para Edwin Santiago. Edwin va con el disparo y se acabó. Se fueron los primeros 10 minutos. Domina Ponce. 30 por 18. Kiwi ilustrando mejor su calzado. Les dice que en este primer parcial. Eddie Cassiano echó un total de 7 puntos. 8 Toñito Colón. Y un total de 9. Osiris y Ricardo. La gran sorpresa ofensiva del equipo de Ponce. Lo encontraron en varias ocasiones cerca del aro. Le entregaron el balón y no los defraudó. Ahí está la repetición. Desde otro ángulo del tercer canasto del juego de Eddie Cassiano. Tenemos a Osiris y Ricardo que no ha forzado ningún tiro. Ha tirado otros tiros cómodos. Lleva 9 puntos. A este tren, en esto, metería 36 puntos en el juego. Las cosas varían. A que no los mete. Las cosas... Se puede dar gabela. Bastante gabela. Creo que Julio Toro cambiaría sus prioridades defensivas al instante. Vamos a ver qué sucede en estos próximos 10 minutos. Eño Soto, Ferdinand Morales, Eddie Cassiano, Eddie, Elisma y Toñito Colón por Ponce. Piculín, Alex Falcón, Edwin Santiago, Guayacán Santiago y Rolando Rutiner por el equipo de Santurce. Ramón Díaz con el balón ahí. El oficial Ramón Díaz junto a Calvin Pacheco y Aníbal García. Ernesto se ha virado esto. Ponce, 8 asistencias. Santurce, 3 asistencias. Controla el balón el equipo de Ponce. Se queda con ella, Eddie Cassiano. Ahí para Bobby Joe Hatton. Hubo cambio. Entró Hatton y salió Toñito. Julio ahora le puso a Eddie Santiago. Tiene un box and one. Correcto. Cuatro en zona y Edwin Santiago pegadito, bailando el son con Cassiano. Se fue de 3 y falla. Lucha en el balón. Se queda con ella el equipo de Santurce. La tiene Guayacán Santiago. Guayacán con el pase para Falcón. Ahí para Piculín por el cristal. El juego 30 a 20. Y ahora hay que ver si Eddie Cassiano puede bregar con la situación de ese box. Porque ese tiro que tomó fue completamente forzado y fuera de range completamente. La tiene Bobby Joe Hatton. El pase para Eddie Cassiano. Ahí para Ferdinand, para Agenio Soto. Tapón de Piculín Ortiz. Se la lleva Edwin Santiago. El pase para Guayacán. Ahí para Alex Falcón. Y falta personal de Ferdinand Morales. A los lados está indicando el oficial Ramón Díaz. Lo mismo indica a Aníbal García. Tenemos ya a Eddie Santiago guardiando a Eddie Cassiano. Dos jugadas en posesión. Dos fast break para el equipo de Santurce. Está funcionando la estrategia de Julio Toro. Al saque Guayacán. La tiene Rolando. Atrás para Guayacán Santiago. El pase. Y ahí están decretando tres segundos. Se quedó todo el mundo estacionado en la zona de la pintura. Santurce ha cometido ya un total de ocho tenovers. 30-20 el marcador. El Isma con el pase para Ferdinand Morales. Ferdinand va de tres y falla. Y ese no es el tiro de Ferdinand Morales. Se queda con el balón el equipo de Santurce. Guayacán para Piculín Ortiz. El pase para Edwin Santiago. Y el canasto para Edwin Santiago. Y ya comienza a producir. Y se quedó atrás Eddie Cassiano en esa asignación defensiva. Y Manolo se da cuenta que necesita un tirador. Porque Edwin Cassiano está inutilizado. Pero necesita un tirador para que tire solo. Ahí está Bobby Joe Hatton. Para Genio Soto. La tiene Cassiano incomodísimo de tres. Y hay falta personal. Fue todo el mundo arriba de Cassiano. Y va para la línea para tres tiradas libres. Eso fue un regalito que le hicieron. O sea, esa bola tenía muy poca oportunidad de meterse. Vamos a ver ahora cómo la juega Manolo Sintrón cuando produce cambios. También debilitó mucho al equipo de Ponzo, Manolo Sintrón, ante la estrategia de Santurce. Bueno, especialmente en los tiros a distancia. Porque lo dejó sin tiradores. Y el tirador estaba agardeado hombre a hombre. Regresa en el juego Osiris Ricardo. El jugador más valioso del primer cuore. Y está para entrar también. Coñito Colón. Echó el primero Cassiano. Se molestó Ferdinand porque lo sacaron. Pero cuando tú tienes la oportunidad de tirar mucho más cerca del aro. E intentas tirar de tres cuando tú no eres tirador de tres. Lo que pasa es que estaba tan y tan solo en esto. Que le dio vergüenza. El problema no es que está el sol. Es estar bien acompañado. Ahí echó el segundo. Cuadro bajito. Ahora entrando Toñito Colón por Edi Cassiano. Está bajito también el equipo de Santurce con... Con dos. Con Guayacán y Edwin. Echó los tres. Que es Gato por Liebre. Fueron a bloquearlo. Cometieron la falta. Y les cobró con tres tiradas libres. Edi Cassiano lleva allí en el juego 10 puntos. Ahí está Ale Falcón. Buen giro y tremendo tapón. De Edi Elisma. Pero decreta ya Calvin Pacheco. Que hizo contacto con Ale Falcón. Osiris Ricardo. Y le pita la falta personal. Con la repetición. Fíjate que Manolo vio malas y no buenas. Y puso a Ricardo enseguida de nuevo. Porque lo había sentado por Eugenio Soto. Pero ya está en juego. Ale Falcón. Para dos tiradas libres. Cuando restan 7.50 en el segundo partido. Julio Toro no ha descansado a Piculín. Y aquí hace calor. Creo que lo va a descansar cuando se acabe el juego. Las situaciones hacen cambiar la estrategia. ¿Y de qué manera? Ahí está cobrando el primero Alex Falcón. Echó los dos. El juego 33.24. Ventaja para los Leones cuando restan 7.45 en el segundo parcial. Es un triángulo y dos ahora. Va de tres. Y falla Bobby Joe Hatton. Rebote para Edwin Santiago. Se va en el juego de la carrera Santurce. Ahí para Edwin que vuelve a la carga y vuelve a producir. Y pide tiempo. Manolo Sintrón. 33.26 el juego. Siete puntos. La ventaja para Ponce cuando restan 7.31 en el segundo parcial. Y en una ocasión tuvimos la oportunidad de televisar un juego entre Ponce y Santurce. Donde Ponce tuvo una primera mitad excepcional. Toñito al igual que Edi Cassiano. Y apareció la figura de Edwin Santiago. Y echó nueve puntos al hilo. Cambió el desarrollo del juego. Y eventualmente dominó Santurce. Y aquí aparece con dos canastos. Y mete en el juego al equipo de los cangrejeros. La tiene Bobby Joe. Dobla en contra él para Toñito Colón. Este para Bobby Joe Hatton. Bobby Joe. Ahí con el pase para Edi Elisma. Cambiaron otra vez los muchachos de Santurce. Hombre a hombre. El canasto para Edi Elisma. Ha tratado de confundir Julio Toro. Todo el tiempo box and one. Triángulo y dos. Y ahora hombre a hombre. Ahí está Alex Falcón girando. El esguince tapón. Que le da Edi Elisma. Le hizo dos buenos amagues. Santiago a buscar el aro. Otro para Edwin Santiago. Y los últimos tres canastos de Santurce. La figura de Edwin Santiago. Una vez más. El juego. 35-28. La tiene Bobby Joe. Saca para Edi Elisma. Edi Elisma ataca por el centro. Ahí va el disparo. Y el canasto para Bobby Joe Hatton. Ese lo fabricó Edisma. Esa es una asistencia de Edi Elisma. 37-28 el juego. Dominando los leones cuando restan 6-20 en el segundo parcial. La tiene Piculín Ortiz. Piculín ahí. Le entrega a Rolando. Y lo bloquean. Y hay falta personal. Alvin Pacheco decretando la falta personal. Está señalando de que es de Edi Elisma. El número 55. Cuando Piculín tiene el balón en la mano. O el hombre que más hay que velar es a Oruturiel. Porque sabe cortar exactamente. Precisamente. Y Piculín lo busca para el paso. Manolo Sintrón identificó rápido. Edi Santiago metió tres canastos. Le puso a Toñito Colón. A la defensa. Para asegurar que no tengamos canastos fáciles. Rolando en el primer disparo consigue el punto número 29 para los campeones cangrejeros. Esta serie continuará. El próximo martes en el Coliseo Roberto Clemenca. Echó los dos. Rolando Routiner. El juego 37-30. Después de canastos se va para un triángulo y dos. Y tres. No, ahora tiene una zona ahí. Yo creo que sí. Déjame ver. No, no, sí, zona, zona. Porque Toñito está solo. Aparente, ve. Ahí este Lisma la perdió. Se la lleva a Santurce. El pase para Edwin Santiago. Para Guayacán, para Edwin Santiago. Ahí la tiene Alex Falcón. Para Guayacán, Santiago. Atrás para Rolando. Rolando para Alex Falcón. Alex Falcón va a atacar. Y hay falta personal de Toñito Colón. Cuando restan 5-40 en el segundo parcial. 7 arriba el quinteto de Ponce. Toñito ayudando en la defensa. Del ángulo que está el árbitro. Y ojo falta personal. Toñito rápido se queja con el árbitro. Estaba de frente a la jugada Ramón Díaz. A sacar Santurce. La tiene Rolando para Piculín Ortiz. Para Edwin Santiago. Edwin para Piculín Ortiz. Guirita. Famoso give and go. Edwin Santiago está haciendo su trabajo. Y de qué manera ha metido en el juego el equipo de Santurce. El juego 37-32. 5 arriba Ponce la tiene Edwin Lisma. Y ahí están decretando falta personal de Edwin Santiago. Cuando restan 5-18. Volvieron al triángulo ahora, ¿saben? Ahora tú vas a ver solo a Bobby Joe Hatton. Y al mismo a Lisma si sale afuera. Y están guardiados hombre a hombre. Edwin Casiano y Toñito Colón. Vamos a ver si es verdad. Mira, solito está. El disparo de Lisma. ¡Échale! La zumbó de 3. Primer canasto de 3 en el segundo parcial. 8 arriba Los Leones. 40-32. La tiene Guayacán. Guayacán para Edwin Santiago. Edwin Santiago frente a Toñito Colón. Atrás para Guayacán. Le llega Rolando. Rolando con Piculín Ortiz. Tiró Piculín por el cristal. Piculín Ortiz comienza a ser factor en la ofensiva de Santurce con 10 puntos. Situación ofensiva de Santurce. Pasó la bola 6 veces para un canasto fácil. Vuelve a perder el balón de Lisma. Ahí va Santurce. Falcón y falla. Se queda con ella. Una vez más ale Falcón. Y vuelve a ponerle tapón a Lisma. Y hay falta personal en la jugada. Yo creo que Lisma se tiene que secar las manos, Diego. Como la pez griega de los piches. Porque van dos veces ya. Ahí fue Alex Falcón. Fue el donqueo. Y tenía que hacerlo porque si no la donquea le van a dar el segundo tapón corrido. Cuando restan 4-31 en el segundo parcial. 40-34 el juego. Hay tiempo. Cominar el primer parcial Ponce. 30-18. Aquí tenemos que Ponce solamente ha podido producir 4 puntos. 10 puntos, mejor dicho, 10 puntos frente a Santurce que ha logrado 16. Alex Falcón. Que anteriormente tiraba sus tiritos con la mano derecha. El único jugador que yo he visto que ha cambiado de derecho a sur. Es increíble. Porque por lo general cambian de surdo a derecho. O de estilos de tiro. Charlie Bermuda es que le ponía a tirar de lado. Bueno, pues si aquello era estilo de Charlie. Está bien, pero oígame. Aquello era un no que el bolo que tiraba Charlie. Atentizó el no que el bolo en el baloncesto superior Charlie Bermuda. Papote Agosto se está reportando allá. Tiene a cancha por Bobby Joe Hato. Un tirador. La única razón es esa. Un tirador para ver si rompen ese triángulo. Y dos que tienen. Porque tienen un triángulo. Tienen que traer a Elisma afuera. Luego 40-35 el pase para Elisma. Elisma le entrega a Edi Cassiano. Bien atrás. Edi Cassiano a trabajar contra Edwin Santiago. El pase para Elisma buscando la línea de base. Ahí para Toñito y la perdió. Y el equipo de Ponce ha comenzado a tener problemas en el manejo de balón. Ya llevan seis tenovers. Santurce ocho. Santurce domina los rebotes 17 a 8. Con el balón Piculín Ortiz. Para Alex Falcón. Alex Falcón a trabajar. Fallando rebote para Edi Elisma. Edi Elisma trata de irse de canasto a canasto. Y va a Piki. Lo vieron. Se fue de costa a costa. Ya tiene Edwin Santiago. Y ahí están decretando falta personal de Alex Falcón. Bloqueo ilegal. Echó al suelo a Edi Cassiano. Calvin vio una reacción tardía de Edi Cassiano en la cortina. Cantó. Ahí lo vemos. Un hombrito lo echó para el lado. Edi que actuó un poquito más. Calvin lo vio y turnover. Falta ofensiva. Y en verdad Aizos se movió hacia la derecha. Curioso. Faltan tres minutos veinte segundos de ese segundo quarter. Y Guayacán Santiago no ha tirado una bola en el juego. 42-35. El pase para Edi Elisma. Y rico. Rico cha cha cha. Y aquí están quitando una falta. Una falta técnica. Una falta técnica. Alguien le dio un golpe a Osiris Ricardo. Pues después del pase. Vamos a ver. Vamos a ver. Alex Falcón. Alex Falcón. Una falta antideportiva. Una falta antideportiva de Alex Falcón. ¿Y qué hace Edi Casiado? Seguro. Es un problema de los oficiales. Además que ya le cantaron la falta técnica. ¿Qué quiere? Que lo metan a la cárcel. Exacto. Serie semifinal. Ahora no te van a dejar ni una guira sola. Aunque no valga. Ya habían cantado Ronin. Trenove para el equipo de Ponce. Pase adicional para el donqueo. Falta intencional. Mírala. Ahí está la falta antideportiva de Alex Falcón. Eso se convierte en una jugada de siete posibles puntos. Dos del Trenove que hiciste aquí. Tres favos que vas a tirar ahora. Y dos favos que dejaste de meter. Y ahora viene Mario Butler. Está saliendo Alex Falcón. Y viene el veterano Mario Butler. Que tú sabes que viene a jugar duro. Que no viene a rezar en la cancha. Pero hay una diferencia. Mario Butler la da sin querer. ¿Y cuál es el problema de los árbitros? Yo no me explico. Si ellos lo que tienen que hacer es poner en función la regla. Sí. No tienen que estar este... Parlamentando. Parlamentando. Ni convenciéndolos de que deben hacer unas cosas. ¿O no deben hacer otras? Sencilla y llanamente. El que no juegue baloncesto. Va para afuera. Ahí está saliendo. Osiris Ricardo. No es un chichón lo que tiene. Tiene una cortadura en la cabeza. Fue con el codo. La pregunta es ¿Habrán expulsado a Alex Falcón de juego? No. No está expulsado de juego. Porque si hubiera sido expulsado. No podía estar en el banco. Correcto. Así que es lo que le... Es una falta antideportiva que se da mucho. Se da a menudo. O sea, no es una cosa tan estrambótica. Pero si se colocan los jugadores ahí no se la pitaron antideportiva. Vamos a ver. No, pero... Se están colocando por colocarse. Porque realmente tienen dos tiros y la bola afuera. Creo yo. Lo que sería bueno es que acabaran de poner a nombre en la línea. Efectivamente. Recalco en lo que dije ahorita. Dos puntos que iba a meter el equipo de Ponce. Le cantaron un running. Dos tiros libres que tienen ahora. Son cuatro puntos. Y dos puntos que no metiste por el turnover. Son posibles seis puntos. El que entró por Osiris es el que la tiene que tirar. Sí, señor. Sí, señor. Y es Eño Soto. Echó el primero Eño Soto. Pero se va a San Sebastián. Ah, regresó. De la vega es el pepino, mi hermano. Tiene que ser bueno. No sale. Puffy, 50% de bueno. Bueno, pues... 43-35. Va al saco el equipo de Ponce. Ahora va Calvin Pacheco. Y está diciendo a los jugadores de Santurce que se sienten en el banco. Va a sacar Ponce. Santurce metió tres gares, ¿sabes? Eso es algo indicativo de que... Van a seguir poniéndole presión a los pequeños. Exactamente. Ahora, amigo, vemos posicionado a Eddie Cassiano en el low post. Que es una ventaja sobresaliente contra Edwin Santiago. Claro. Pero es en el triángulo y dos, yo creo. Yo creo que todavía está en el triángulo. No sé. A lo mejor cambiaron hombre a hombre, pero... Pero... Ha variado muchas veces. Sí, ha cambiado. Hay que ver dónde está Piculín. Sí, la ventaja que tiene Eddie es que Eddie te tira en un segundo piso. Brinca tanto que él está en otro sitio. En otro nivel. Ahí la tiene Elisma. Elisma para Papote. Papote para Toñito Colón cuando restan 3 con 11. Toñito con la marca defensiva de Guayacán Santiago. El pase para Elisma. La perdió una vez más a Eddie Elisma. Pase adelantado para Arroyo. Y ahí hay falta en la jugada. Yo te voy a decir una cosa. Elisma como que tiene jabón en las manos. Sí, señor. La falta personal. Cuando ataca a Arroyo. Y va arriba. Y comete la falta personal. Papote a Góste. Julio a través de los años. Se saca de las mangas una jugada. Trae a Mario Boller. Crea un turnover. Y crea que Carlos Arroyo está en la línea de tiro libre para dos tiros. 43-35. 43-35. Retando 3 minutos. Está fallando el primero aquí, Carlos Arroyo. Mañana el segundo juego de la serie entre San Germán y Bayamón en la cancha de los Atléticos en San Germán. Falló los dos. Se queda con el rebote que hacían. Ya tiene Toñito Colón. 43-35. 8 arriba Ponce. Cuando restan 2.50 en el segundo parcial. Toñito buscando qué hacer. Está sonando el silbato de Calvin Pacheco. Decretando la falta personal de Mario Butler. Está con brahombre, Ernesto. Está con brahombre. Y creo que Ezeño Soto está completamente solo. Y aquí hay bonificación. Lo quiere Gardear hasta en la línea de tiro libre Mario Butler. Fíjate, Ponce está arriba por 8 puntos. 43-35. Tenemos un equipo de Ponce jugando normal. Santuza manteniéndose en juego. Que es algo de lo que Julio quiere. Jugar en Ponce. Un sitio difícil de jugar. Manteniéndolo en juego. Para que al final ya tenga oportunidad de la victoria. O ese mapo no seca. Oiga, y lo pasa, y lo pasa, y lo pasa. Pues sencillamente no seca. Los últimos cinco minutos han durado media hora, Ernesto. Seguro. No, y el del mapo ha estado más tiempo en la cancha que los jugadores. Fallando el primero, Eddie Elisma. Para el segundo intento, Eddie Elisma. Una noche bien calurosa aquí en Ponce. Falló los dos. Se queda Elisma con el balón. Y logra la durita. Un rebote ofensivo que convierte Ponce. Ventaja de 10 puntos para los Leones. 45-35. Ya tiene Guayacán Santiago cuando restan 2-30. Mario Bollet con el disparo. Fallando. Rebote de Elisma. Con el balón, Toñito Colón. Ya tiene Eddie Cassiano por los Leones. Eddie Cassiano. En el ataque, el canasto para Eddie Cassiano. Le tira por encima, le tira por encima. Vuelve a recuperar Ponce los 12 puntos. Con los cuales dominó el primer parcial. Y pide tiempo el equipo de Santurce. 47-35 el juego. Vuelve a hacer de 12 puntos el dominio de los Leones sobre los cangrejeros. Y va al saque el equipo de Santurce. Arroyo para Edwin Santiago. Carlos Arroyo con el balón por el Quinteto Cangrejero. Sale Mario Bollet. Vuelve a cancha León Trimingham. La tiene Guayacán Santiago para Piculín Ortiz. Se va Piculín Ortiz fallando, pero hay falta personal en la jugada. La comete Genio Soto. Cuando restan 2 minutos de acción en este segundo parcial. Ahí está la repetición y la falta personal de Genio Soto. Ernesto, creo que es extraordinaria la asistencia esta noche en Ponce. Y fíjate el interés tan grande que ha tenido la franticada del Vázquez Boricua por el campeonato nuestro. A pesar de esa interrupción de un mes. Es increíble. Es un entusiasmo en todas las canchas de Puerto Rico. Y aquí tenemos esta noche la mejor asistencia de la serie semifinal. Muy buena para el primer juego sobre 7000 personas en el Roberto Clemente. Pero aquí en Ponce esta noche hay bastante más de 7000 personas. ¿Y cuántos se meten mañana en San Germán? Bueno, los boletos que tengan a la venta. Exactamente. Los boletos que pongan a la venta. Esa va a ser la asistencia. 11 puntos para Piculín Ortiz. Lleva 12. Piculín Ortiz. 47-37. 10. Arriba Ponce cuando resta 1 con 53. Toñito y la presión defensiva ahí de Guayacán Santiago. La tiene Cassiano. Cassiano tratando de atacar y hay falta personal en la jugada. Falta personal. Se la pitaron a Edwin Santiago. Y ahí está retornando. Osiris Ricardo al Banco de los Leones. Cuando resta 1 con 46. Y vuelve el muchacho del mapa. Ha jugado más que unos cuantos. Llega un momento donde esos mapos no secan. Y los que en verdad secan son las toallas. Ah, bueno. Que son de algodón. Ahí está cobrando el primero. Pero sigue Edwin Cassiano echándola desde la línea de tiradas libres. Los de José Garriga se cavan en esto. Ah. Pero. Era cemento. Era cemento. Y era mucho, pero mucho tiempo atrás cuando los mapos eran 100% algodón. José Garriga. Un personaje inolvidable dentro de Balocet. 14. Los puntos para Edwin Cassiano. 49-37. Y es que ha hecho un día súper caluroso. No solo aquí en Ponce, sino en todo Puerto Rico. El apoderado de los Leones Torres. Edwin Cassiano lleva 14 puntos. Guayacán Santiago no lleva un punto. Tampoco puede haber metido un punto. Porque es que no ha tirado una bola todavía. Sí tiene tres asistencias. Así estuvo también en el juego anterior. No se vio. Y de momento apareció. Y fue el que le dio la victoria a los cangrejeros. Saca el equipo de Santurce. La tiene Guayacán Santiago. Para Piculín Ortiz. Frente a Geño Soto. Haciendo el pase al centro. Interceptando el equipo de Ponce. Pase para Toñito. Toñito va a atacar. Ahí le pone tapón Piculín Ortiz. Se la lleva el equipo de Santurce. Tres contra dos. Va de tres. Y falla. El rebote la tiene Leon Trimingham. Tapón de Edwin Isma. Hace para Guayacán Santiago. Guayacán ahí para Piculín Ortiz. Este para Arroyo. Cuando resta uno con cinco. Arroyo va de tres. Gulú, gulú y para afuera. Trimingham con otro rebote ofensivo. Y la guirita para Leon Trimingham. Por fin corazón, por fin. Siete rebotes ofensivos de Trimingham. Y ha metido dos canastos de esos siete. 49-39. La tiene Eddie Cassiano. Incomodísimo. Pase errático. Y está sonando el silbato. Decretando falta personal en la jugada de Toñito Colón. Pero se están equivocando los jugadores de Ponce en su ofensiva. Están forzando los tiros. Y tienen una ventaja. Una ventaja de diez puntos. La ventaja la han sacado pasando la bola. Que el hombre solo tire. Ahí está la repetición. Está Bobby Joe Hatton. Eddie Cassiano. Papote Agosto. Desde otro ángulo. Eño Soto. Y Eddie Elisma. En cancha por Ponce. Por Santurce. Arroyo. Guayacán. También está en cancha. Santiago. Al igual que Piculín Ortiz y León Trimijan. Tres faltas personales para Toñito Colón. Sigue echándola. Edwin Santiago. Lleva siete puntos. Gostando 40.5 segundos. Echó los dos. Ocho arriba Ponce. Y con el balón. 49-41. La tiene Papote. Ahí van a doblar contra él. La tiene Bobby Joe Hatton. Bobby Joe Hatton para Eño Soto. Para Elisma. La tiene Cassiano. Para Eño Soto. Vuelve para Eddie Elisma. El pase. Y la guirica de Bobby Joe Hatton. Cuando no le resbala el balón. La mete o pasa bien. Ocho pases del equipo de Ponce para meter una guira. Está claro. Pasamos la bola. Metemos canasto. 51-41. La tiene Arroyo. El pase para Guayacán Santiago. Va de tres y falla. Rebote. Vuelve el balón a Guayacán. Échale. Y se acabó. La primera mitad con el canasto de tres de Guayacán Santiago. Cuando Santurce sigue dominando los rebotes de forma alarmante. Ponce tiene la ventaja en el juego. 51-40. Salto al centro contra la Santurce. La tiene León Trimingham. Trimingham para Carlos Arroyo. Arroyo para Trimingham. Este va con el disparo fallando. Rebote para Toñito Colón. Toñito en el ataque por los Leones de Ponce. Sigue Toñito cogiendo la línea de base. Le entregó Osiris Ricardo. Y hay tapón ahí por parte de Trimingham. Al ataque Santurce la tiene Guayacán Santiago. Para Arroyo. Arroyo con disparo de dos. Canasto para Carlos Arroyo. Tiene muchos recursos Ernesto. Cuando él dice que va a meter esa bola y se calienta. Puede meter a Santurce. No solamente en jugo sino ponerlo al frente. Reduce a cinco puntos. La ventaja de Ponce la tiene. Eddy Caciano va con el disparo Eddy. Fallando. Rebote para Guayacán Santiago. Guayacán con pase adelantado para Trimingham. Y el balón fuera de las líneas. La perdió Trimingham. Le corresponde a los Leones de Ponce. 51-46. Ahí está Toñito. Se detiene. Pase para Jordan. Jordan tentado a tirar finalmente. La dispara fallando. El balón lo controla ahí Jordan. Y va de Guirica. Se confió a Arroyo y Jordan regresó y se la quitó. No hay duda que el equipo de Ponce está bien agresivo en esto. Muy agresivo. 53-46. La tiene Piculín Ortiz. A trabajar frente a Osiris Ricardo. Ahí el pase para Trimingham. En problemas. Y doble dribble. Y Trimingham todo lo que ha intentado. Cada vez que trata de girar se va adelante y la bola se le queda atrás. O la bola se le va adelante y él se queda atrás. Una de las cosas que Julio está tratando de hacer es hacer que Carlos Arroyo ataque en la ofensiva. Ya que está siendo galeado por Toñito Colón que tiene tres faltas personales. El pase para Cassiano. Cassiano va de tres y falta personal en la jugada. La falta personal de Piculín Ortiz. Y va para tres tiradas libres. Ya anteriormente le dieron falta personal en zona de tres y echó los tres. Vamos a ver qué sucede aquí cuando restan 8-11 en el tercer parcial. Ahí está la falta personal. Y a cobrar Eddie Cassiano. Cobrando con éxito. Fufi, ¿será 1, 2 y 3? Bueno, yo creo que es más fácil para él meterla de ahí que meterla de donde la tiró. Porque la tiró como a 40 pies. Oye, ¿no hago más que abrir la boca, Chino, o qué? Sí, señor, está usted. Yo espero que no juegue en los caballos por buen tiempo. Oye, jugué hoy, pero por poco, por poco. Sigue guardando los boletos. Y falló el segundo y el tercero. Consiguió solamente uno en tres intentos. La tiene Arroyo. Arroyo va con el disparo fallando. Rebote de Trimingham y canasto de Trimingham. Sigue el dominio de Santurce en los rebotes ofensivos. El juego, 54-48. Seis arriba los leones. Pase para Toñito Colón. Toñito Colón. Se ve en movimiento incomodísimo. El balón va fuera de las líneas. Y le corresponde al equipo de punta. Y Toñito Colón estuvo muy cerca de cometer su cuarta falta. Si repiten esa jugada, vas a ver para dónde iba. Pensó una cosa y luego se dio cuenta que no la podía hacer y ahí se complicó. Guapo. Y no se puede cambiar de dirección en el aire, ¿sabes, Diego? Solamente uno. Jordan. Jordan, sí. Los demás, olvídese. Y lo podrá hacer nuevamente. Está tratando y tratando y tratando. Me quisiera que se dedicara a otra cosa. Porque como gerente también fracasó estrepitosamente. Ahí va de tres. Es... ¡Echale! Segundo de tres en la noche para Edicaciano. 57-48. Nueve arriba el equipo de punta. La tiene. Arroyo. El pase para Piculín Ortiz. Y falta personal de Jordan. Falta personal de Jordan en la jugada. Muy inteligente la falta de Jordan. ¡Echale! Pero... Pero está protestando. Tal vez proteste. Porque le han dado dos tiros. Y él entiende que dio la falta personal antes del movimiento ofensivo. Piculín pidiendo que cuando coge la bola que sus jugadores corten para que pueda tener opciones de pasar la bola y hacer ganas con más fácil. Echando el primero Piculín Ortiz. Cuando restan 7-19 en el tercer parcial. 13.5 rebotes. Una asistencia. Callando. Controla el rebote ofensivo Santur. Se va de tres y falla. Ahí la lucha. Y están decretando falta personal por detrás de Leon Trimingham. La verdad es que la noche de Trimingham ha sido muy mala, muy mala. Y los fanáticos de Santur se ponen a pensar que en David Johnson. ¿Te acuerdas de David Johnson? El refuerzo de Johnson. A lo mejor ellos están pensando de que Johnson tenía un tiro a distancia un poquito mejor que el de Trimingham. Ahí le llama la atención Calvin Pachetto. A Jordan. Está en el juego duro con Rolando Rutineros. Con el balón el equipo de Ponce que domina el juego 57-49. Doñito. Con el pase para Cassiano va de tres y falla. El balón la lucha. Sigue la lucha. Fuera de las líneas. Y la sacó Jordan prestando 6-56. Y están los dos equipos jugando con mucha, pero mucha intensidad, con mucho deseo de victoria. La tiene Trimingham. Trimingham con buen esguince. Se le fue el balón de las manos y logró el canasto. Y cogió también la falta personal en la jugada. El juego, vean ustedes, se le fue el balón. Y ahí se quedó arriba del aro y entró. Y el Irma se comió ese fake, bendito. Pero mal, mal, mal. Y bien arriba que se lo comió. Sí, aún. Trimingham está fallando los rebotes ofensivos. Que me gane de tres también. Sí, ¿no? Y él no toma ese tiro de afuera. Consigue jugar de tres puntos, Leon Trimingham. El juego 57-52. Cinco arriba Ponce cuando restan 6-40 en el tercer parcial. Doñito Colón ahí para Jordan. Para Eddie Elisma. Va a pasar, lo bloquea, Rolando Rutiner. No la fue a buscar. No la fue a buscar Elisma. Y ahí la guirita. No hubo determinación del equipo de Ponce. Y Santurce mucho más agresivo. Y le hace la guira a rollo. Se me está pareciendo al último juego. Donde el preseíto empezó el equipo de Ponce a equivocarse en el manejo bola. El juego 57-54. Jordan con el pase ahí para Toñito. Toñito en el ataque incomodísimo. Terremengo. El canasto de Toñito Colón. Toñito Colón identificando una apertura en la defensa. Rutiner lo que hizo fue meter las manos. Tiene que meter el cuerpo para que entonces no sea canasto y fao. Que me guarde el molde de ese canasto. Esto fue un canastazo. Y ahí recibió la falta personal de Rolando Rutiner. Y va para la línea. A tratar de completar jugada de tres puntos. Completa jugada de tres puntos Toñito Colón. Seis arriba los leones. 60-54. 5-50 por jugarse en el tercer parcial. La tiene Rolando. Rolando para Guayacán. Guayacán para arroyo. Arroyo. Atrás para Lidón Trimingham. Va de tres. Y falla. Rebote para Jordan. Se queda con ella Toñito Colón. Toñito tratando de atacar. Sigue Toñito. Cambio de dirección. Fallando. Ahí la lucha. Y están pitando falta personal de la jugada. Y un lindo cambio de dirección y de velocidad de Toñito Colón. Ese es otro que después acaba un baila cualquiera. ¿Sabe Toñito Colón? La falta por detrás. La comete Rolando Urrutiner en Jordan. El equipo puso más alto que el de Santurce ahora mismo. Sin embargo Santurce ha dominado los rebotes. Es increíble. Colocación. El famoso Boxing Out. Evitar que tú en defensa puedas establecer el Boxing Out. Jordan se está quejando del tiro libre anterior. Que cuando iba a tirar o Rolando cogió la toalla y la tiró para el banco. Eso es una distracción grandísima cuando estás tirando el tiro libre. Si estás concentrado ni ves la toalla. Si estás concentrado ni ves la toalla. Para Arroyo. 62-56. El pase para Jordan. Ahí para el Isma. El Isma atrás para Jordan. Jordan. Ahí para Osiris. El noquelbol fallando. El pase ahí para Arroyo. Arroyo, Guayacán, Santiago de tres. Y falla. Rebote por detrás de Leon Trimingham. No brincó el Isma y le quitó el rebote. La tiene Guayacán. Pase atrás. Arroyo con el balón. Arroyo. Con el pase. Ahí se queda con ella Rolando. Vuelve para Guayacán. Fallando. Gulú, gulú y para afuera. El de tres de Guayacán, Santiago. Oye, lo curioso es que Jordan está solo. No se atreve a tirar. Pero Osiris sí. 62-56. Casiano vuelve con la zurda. Fallando. El rebote de Osiris y el canasto de Osiris. Y la falta personal también en la jugada. Y se ha lastimado Eddie Elisma. Fue al suelo el Isma. Ahí está cuán largo es en el tabloncillo Eddie Elisma. Como dice Paquito Rodríguez, que le dan camina. Y ahí le dieron un empujoncito y el hombre perdió el balance. Está en el suelo Eddie Elisma. Cuando restan cuatro minutos seis segundos. 64-56 el juego. Y hay tiempo pedido. 64-56. Ahí está el disparo de Edicaciano. Echándola de tres. Lleva 18 en el juego Edicaciano. Información de Kiwi. Lustrando mejor su calzado. Y va Osiris Ricardo para la línea de tiradas libres. Para tratar de completar jugada de tres puntos. Arroyo tiene 14 puntos. Osiris Ricardo tiene 11. Consiguió la jugada de tres puntos. 12 para Osiris Ricardo. 65-56. Nueve arriba los leones. Rolando para Guayacán Santiago. Y hay falta personal en la jugada. La comete Bobby Joe Hatton. Cuando restan tres 54. Manolo trayendo a juego gente joven y fresca. Bobby Joe Hatton. Lleva uno tan joven a Papote Agosto. Para darle un poquito de energía. Y tiempo de descanso a sus jugadores regulares. Al saque Rolando. Ahí para León Trimingham. La tiene Guayacán Santiago. Recibe Piculín Ortiz. Piculín. Ahí con el pase para Trimingham. El canasto para León Trimingham. Ese es el factor Piculín. Lo tienen que doblar y alguien se queda solo. 65-58. El pase para Jordan. La tiene Bobby Joe Hatton. Dando que hacer. Inicia jugada. Atrás para Toñito. Fallando Toñito. Rebote para León Trimingham. Al ataque Santurce con Guayacán. Guayacán con pase adelantado. El canasto para León Trimingham. Que comienza ahora a ser factor en el equipo Cangrejé. León Trimingham tiene 11 rebotes. 8 rebotes ofensivos. Más que lo que tiene Ponce en total. 65-60. El pase para Papote. Papote para Jordan. Jordan a trabajar. Ahí están decretando la falta personal de Trimingham. Se comió el amague y fue. Y le puso la rodilla en la espalda. La verdad es que no se ha visto la ofensiva de Jordan. En esto que se le suponía que fuera un jugador que incluyera la ofensiva. Yo no la he visto hasta ahora. Eso fue lo que incluía la publicidad del talento de Jordan. Sí, sí señor. Pero. Primeramente estuvo lastimado. Y luego. Pues no ha podido poner esos números. Se ve mejor condición física. Se ve que es un hombre que tiene buen brinco. Pero la ofensiva es lo que yo encuentro que no está ahí. O sea. Se ve como tímido. Correcto. Si fuera un tirador bueno, consistente, no sería tan tímido. Claro, la tiraría. Claro. Falló los dos. Y Ponce ha comenzado a fallar en la línea de tiradas libres. 65-60. El pase ahí para Piculín Ortiz. Dobla en contra él. Y hay falta personal. Estaba Osiris. Estaba Jordan. Y se la pitaron a Jordan. Cuando restan 2-40. Viene a juego Baracoa collado por el equipo de Ponce. Y Piculín Ortiz para dos tiradas libres. Cuando la ventaja la tiene Ponce. Y este 5 puntos. Mucho más rápido Piculín Ortiz. Debajo del canasto. El canasto haciendo un movimiento de pivote. Se quedó falta personal. Piculín a cobrar 2. Ahora que Osiris se tiene que ganar la dieta. Los fanáticos del baloncesto pueden accesar la página de nuestro baloncesto superior nacional. BSNPR.com Con toda la información de nuestro baloncesto superior. Cobrando Piculín el punto número 61 de los cangrejeros. Acercándose poco a poco el equipo de Santurce. 14 en la noche para Piculín Ortiz. Regresa Casiano a cancha. Fallando el segundo. El rebote para Papote Agosto. 4 puntos. La ventaja para los Leones. Bobby Joe con el balón. Pase para Eddie Casiano. Para Bobby Joe. Para Papote. Ahí llega Trimingham. En una encerrón a Papote. El pase para Osiris. Fallando y se le acabaron los 24. La presión defensiva de Santurce. Tiene éxito. Le hizo un pase a Baracos. Rotación defensiva de los cangrejeros excelente. Ya tiene Santurce ahí con Piculín Ortiz. Piculín Ortiz tratando de abrir camino. Y hay falta personal en la jugada. Estaban tres. Vamos a ver a quién se la pita a Calvin. Se la pitó a Papote Agosto. Regresa a juego Eddie Elisma. Cuando restan dos minutos y tres segundos en el tercer parcial. Y está saliendo Osiris Ricardo. Y Elisma va a tener que galdear a Piculín. Cojo. Sucio difícil. Piculín fallando en el primer intento. Ya ha comenzado Piculín a fallar las tiradas libres. Le pasó este problema en Neuquén. En momentos bien difíciles, bien importantes. Críticos. Sí, críticos. Y aquí, en días pasados, al igual que hoy, no se ha presentado con la acostumbrada puntería que había tenido por muchas temporadas en las tiradas libres. 65-62 el juego. Tres arriba Ponce. Ahí la tiene Edi Cassiano para Bobby Joe Hatton. Bobby Joe Hatton con el disparo de dos. Fallando. La lucha. Se queda con ella Trimingham. Ahí se va Trimingham con el balón. Atrás para Rolando Rutiner. El pase para Guayacán. Juega con Piculín Ortiz. Piculín Ortiz para Rolando. Fallando la guira. Y falta personal en la jugada. Trimingham. Cometiendo la falta personal. Y Elisa está bien cojo, ¿sabes, Ernesto? Sí. Y es la cuarta para Trimingham. Se la pitaron a Rolando. Estaba en la jugada también Leon Trimingham. Pero desde el ángulo que estaba Ramón Díaz se la pitó a Rolando Rutiner y es la cuarta de Rolando. Fallando Baracoa Collado. Y los dos equipos comienzan a fallar en la línea de tiro libre. ¿Eh? Falló también el segundo. El 24-14 en la línea de tiro libre el equipo de Ponce. Si quieren ganar, así nos tienen que meter el pago. 24-14 Ponce. 23-16 Santurce. Ahí el pase para Trimingham. Falló la guira. La lucha y el balón fuera de las líneas. Oye, ¿con qué facilidad falla la guira Trimingham? Porque mira que él está cerquí del aro, porque tiene un brinco, un despegue descomunado. 65-62. 11 por 3. Cuando resta 1 con 5 en el tercer parcial. Piculín Ortiz. Ahí el pase para Trimingham. Vuelve otra vez. Y vuelve a fallar. Ahí la lucha y se acabaron los 24 segundos. Falta personal de Trimingham. Vamos a ver si se acabaron los 24 o no. Le pintó la falta. Le pintó la falta. Trimingham ha estado en un estado de desesperación y tiene que estar sumamente molesto, porque él es un jugador muy efectivo en esa área. Pero está totalmente divorciado del aro. Y esta es su cuarta falta personal. Papote a Agosto para dos tiradas libres. Y sigue Ponce fallando en la línea de los suspiros. Así sí que no pueden ganarse. De 25-14. Buen momento para que Ponce haga un rally y despegue esto, porque no quieren que Santuza se mantenga cerrado para empezar el cuarto core. 57.7 segundos por jugarse. Muy preocupado Manolo. Muchacho fallando consistentemente en las tiradas libres. Hasta Cassiano falló dos. Y vuelve y falla. Falló dos Agosto. Falló también Jordan. Falló también... Anteriormente. Baracoa. Baracoa. El disparo y el canasco. Para Carlos Arroyo Santurce tocando a la puerta. Se coloca a un puntito. 65-64. 6-5-6-4. La tiene Papote. Papote en movimiento. El balón fuera de las líneas. La sacó Leon Trimingham. Vuelve a hacer de Ponce. Y le quedan 7 segundos para tirar. Está reportándose en la mesa Alex Falcón. Se está reportando también Mark Benson. Se reporta Toñito Colón. El rally es de 8-0. Santurce contra Ponce. Viene Jordan. Conviene también Osiris Ricardo en el equipo de Ponce. Los dos dirigentes usando su estrategia y su banco. Aquí cuando están restando 26.5 segundos en el tercer parcial. Se ha cerrado el marcador. Va a sacar Toñito con 7 segundos para tirar. La tiene Cassiano. Cassiano. Cassiano atacando. Saca para Toñito cuando restan dos. Cayó Toñito. Y le corresponde el balón al equipo de los cangrejeros cuando restan 18.1. Se acabaron los 24 y no lograron ese estando. Y se acabó la ofensiva de Ponce. Hace como 3 minutos que mete un cano. Hace largo rato que están estacionados. Hace largo rato que están estacionados. En 65. La tiene Arroyo que va de 3 y falla. Rebote que controla el equipo de Ponce cuando restan 3 segundos. Ahí va a tirar y falta personal. De Guayacán, Santiago. De Guayacán, Santiago. Cuando el marcador está 65-64 y se acabó el tiempo. Va para la línea Toñito Colón. La falta personal de Guayacán, Santiago. Pitada ahí por el oficial Aníbal García. Vemos a Guayacán tirando, como dicen por ahí, un salpazo. Y eso, aunque no le deja la bola, te van a cantar el faul. Así mismo es, así es. Es tentativa de faul. Tentativa de asesinato también. Y viene para dos tiradas libres Toñito Colón. El primero Toñito. El juego 66-64. Toñito Colón, el pachín Vicente de los 90. Y el juego 67-64. Se acaba el tercer parcial. Nos vamos a unos mensajes de gran interés. 67-64. En 30 minutos, 3 arriba Ponce. Vamos a los 10 minutos finales para definir este segundo choque de la serie semifinal entre Santurce y Ponce. Estarán jugando el tercer juego. El próximo martes en el Coliseo Roberto Clemente. Mañana se jugará el segundo de la serie entre Bayamón y San Germán. En la Alquedio Torres Ramírez de San Germán. Mucho público y bien, pero bien entusiasmados en las gradas. Controla el balón el equipo de Santurce. La tiene Guayacán. Guayacán para Mark Benson. Este para Ale Falcón. Y hay falta personal en la jugada. Y Ale Falcón va para la línea de tiradas libres. Cuando restan 9-51 de juego. En la línea del tiro libre, precisamente, Santurce tiene 16 en 23. Y Ponce 16 en 28. Y Ponce mantiene su cuadro grande. Fíjate, a pesar de que ahora Julio ha bajado de la estatura en Santurce. Tiene cuatro hombres rapidísimos ahí. Tiene a Royo, Guayacán, Alex y Benson. Tiene un equipo mucho más rápido que el Ponce. Logró encestar el segundo. El juego 67-65 por dos arriba a los leones. La tiene Casiano. Dobla en contra él para Toñito Colón. Toñito para Osiris Ricardo. Osiris Ricardo. Ahí, rematando. El Isma. El ganasco para Eddie El Isma. Se va Ale Falcón. Y gulú gulú y para afuera. El balón fuera de las líneas y la sacó Mark Benson. Santurce reaccionando rápido después de ese canasto de Ponce. Intentaron antes de cinco segundos, pero no tuvieron suerte. La velocidad de Santurce es peligrosa ahora. Porque ese canasto lo falló a Ale Falcón. Él no falla esa bola. 69-65. Cuatro puntos la ventaja para los leones. El primer parcial lo dominó Ponce. De 30-18. Santurce se llevó el segundo. 26-21. Y Santurce se llevó el tercero. 20-16. La tiene. Eddie Casiano por los leones. Eddie con el pase para Toñito. Toñito buscando qué hacer. Y el balón fuera de las líneas. Les restan siete segundos para tirar. A los leones de Ponce. Sigue cojeando bastante de su pierna derecha. Eddie El Isma. En el hipódromo los retirarían, ¿sabes? No, no lo dejan correr. Y pide tiempo Manolo. 69-65. Cuatro puntos. La ventaja para los leones cuando restan nueve minutos con nueve segundos. Al saque el equipo de Ponce. Con siete segundos para tirar. Ahí fuera de las líneas. Y ahora les restan seis. Les restan seis. Van al saque una vez más. El pase errático de Casiano. Se la metió en las manos a Guayacán Santiago. Guayacán Santiago. Con el pase para Arroyo. Arroyo con el disparo. Y de tres. Échale. El ten over de Eddie Casiano lo cobra con uno de tres a Arroyo. Ese saque debajo del canato es muy peligroso, Ernesto. Y yo creo que los hombres grandes deben sacar esa bola debajo del canato. Ahí la tiene Casiano. Y falta personal en la jugada de Arroyo. Cuando restan ocho, cuarenta y tres. Y se reduce a un puntito la ventaja de los leones. Y ahí está el bloqueo de Arroyo. Ernesto, ahorita identificaste que Eddie Elisma está lesionado. No está lesionado, está caminando la cancha. Sí, está esa rodilla derecha. Él parece que se lastimó otra vez. Él acabó jugando el round robin bastante, pero que bastante cojo. Con el balón Toñito, la presión de Guayacán. La tiene Casiano para Toñito Colón. Toñito para Eddie Elisma. Eddie Elisma con el disparo y falla. El rebote para Arroyo por los cangrejeros. Ataca Santurce con Guayacán. La tiene Arroyo frente a Toñito Colón. Va de tres y falla. Rebote para Osiris Ricardo. Adelantado el pase para Eddie Casiano. Va de tres y falla. Se queda con el balón el equipo de Santurce. Pase adelantado. La tiene Mark Wingson. Ahí va con el disparo, fallando de tres. Se queda con ella Ale Falcón. Los dos equipos algo desesperados buscando el canasto de tres. Piculín falla. El puente aéreo se la lleva Toñito Colón. Toñito Colón buscando la pantalla. Va con el disparo de dos. Fallando. El rebote de la lucha y hay falta personal en la jugada. La comete Eddie Elisma. Guayacán. No, nada de espectacular en los tres primeros quarters. Que lo agarren desde ahora porque ya mismo se suelta. Están las indicaciones de que está pidiendo tiempo el equipo de Santurce. Ahí la falta personal de Eddie Elisma. 69-68 el juego. Un puntito la diferencia. A favor de los locales Leones de Ponce. Sobre los visitantes campeones cangrejeros. Cuando retan 7-40. Ponce tirando para un 31% de tres. Santurce tira para un 24%. Canasto de dos. Tira para un 49% Santurce. En 56. El equipo de los Leones de Ponce. Aquí la tiene Piculín Ortiz por el equipo de Santurce. Doblan contra Piculín. Paráles Falcón. Guirita. Uno arriba Santurce. Está muy fácil. Se ve ya la escritura en la pared. Ponce tiene que hacer algo drástico para detener ese avance de los cangrejeros. Está luciendo cansado el equipo de Ponce. Sin mucha movilidad. Y usted sabe cuántos puntos tienen en este parcial. El disparo y el canasto de tres. ¡Échale! De Bobby Joe Hatton. Tenían apenas dos puntitos en tres minutos. Hasta llegar al canasto de tres de Bobby Joe Hatton. Que los hace recuperar el comando del juego. Pase para Piculín Ortiz. Piculín por el cristal. El canasto. Y lo empató. 72 iguales. Hay 17 para Piculín Ortiz. Seis minutos con 28 segundos por jugarse. Bobby Joe Hatton. Con el pase ahí para Toñito, Toñito para Eddie Elisma. Eddie Elisma girando y falta personal de Alex Falcón. Es la segunda colectiva por parte del equipo de Santurce. Tiene dos colectivas también. El quinteto de Ponce. 72 iguales. Restando 6.17 el giro. Buscó el contacto Eddie Elisma. Y se la pitaron a Alex Falcón. Ahí Eddie Elisma no se vio muy cojo. Que digamos, cuando tiene la bola, se le olvida la cojera. Ahí está el pase para Casiano. Falló la guira. El pase adelantado interceptando Elisma. Ahí para Casiano. Y la botó. Tenover del equipo de Santurce. Y rápidamente tenover del equipo de Ponce. 72 iguales. Atacando los cangrejeros. Guayacán con puente aéreo. Ahí la lucha. Y se queda con ella. Osiris Ricardo. Interceptando. Se va Toñito. Sigue Toñito atacando. Y falló. En el ataque ahora a Santurce. Y falta personal de Bobby Joe Hatton. Atacó Toñito. Llegó, pero sin el despegue necesario. Cuando restan 5.53. Tercera colectiva del equipo de Ponce. A sacar Santurce. Buen manotazo de Bobby Joe Hatton. Un padrón Fabray. Con ventaja ofensiva. A Santurce para un canasto fácil. Con el balón está Guayacán Santiago. Ahí para Piculín Ortiz. La defensa de Osiris Ricardo. Sigue Piculín Ortiz. Ahora girando. Fallando y la falta personal. Con el cuerpo la cometen Osiris y Ricardo. Sí, se le tiró encima. Y no tiene que hacerlo. Porque cuando él gira por el lado, por ese lado. No tiene defensa. O sea, él no se le puede proteger. Porque el hombro lo tiene. O sea, no tiene la protección del hombro. Pero Osiris se le tiró encima. A ver, mira. Culpable. Es la quinta falta personal. Y lo que señala Osiris es muy correcto que él estaba levantando la mano. Pero se movió con su cuerpo para forzar. Y cometió la falta personal. Se fajó. Se fajó. Hizo otra vez una buena gestión. 12 puntos. Cogió sus rebotes. Y estuvo todo el trayecto jugando a un 100%. Inclusive con el codazo que le dieron en la cabeza. Regresó a cancha. E hizo su labor. Es el único cuerpo que puede aguantar la fortaleza de Piculín. Piculín tiene que trabajar. Lo están ablandando para el final del juego. Ahí viene Egeño Soto a cancha. A sustituir. A Osiris y Ricardo. Y a Gardear a Piculín. No pudiera haber un cambio aquí de estrategia. De que el Isma coja a Piculín Ortiz. ¿Cómo está el Isma en las faltas personales? Tiene tres. Fallando Piculín el primero. Increíble, ¿verdad? Los dos equipos han fallado en la línea de tiradas libres. De una manera alarmante. Uno arriba. Santurce. 73-72. Restándole de vida a este juego. Cinco minutos con 30 segundos. Bobby Joe Hatton frente a Guayacán Santiago. Atrás para Eddie Cassiano. Eddie buscando cortina ahí de Egeño Soto. Buen movimiento de Eddie. Y llegó. ¿No? Están decretándose. Salud. ¿Qué pasa? Sacó el balón. ¿Qué pasa? En la regla de la FIBA. Digo, si da en el aro Si La pueden sacar Eso, aunque dé Aunque dé en el tablero primero Si da en el aro y entonces saca, se puede sacar Estaba adentro en el cilindro No, pero en la FIBA no En la FIBA si él tira Y da en el aro O sea, tú le puedes dar arriba del aro Pero ya estaba adentro el cilindro Ya puedes darle todavía Parece que esa fuera Como quiera le puedes dar Yo creo que hay una cuestión de regla Muy interesante Hasta eso tiene este partido Después que la bola haga contacto con el aro La bola es libre Se le puede dar, pero tal parece que estaba adentro En la percepción del oficial No, pero ¿Anularon el canasto? No, efectivamente Anulado Ahí está Arroyo Tremendo canasto Tremendo de Arroyo Pero tremendo canasto Yo he visto los juegos internacionales Ahora en la preparación para Eurobasket Y consistentemente Todos esos grandes De 6, 10 Y 7 pies Todas esas bolas que se quedan arriba del aro Bateándolas Sacándolas Pero sin mucho problema Después que den el aro O sea, la pueden sacar Así que hay que anotarle una gran jugada defensiva En esa En esa Actuación A Alex Falcón Que fue el que sacó El canasto de Edicación Y una buena apreciación del árbitro Importante Ahí está la repetición del último canasto Que se produce en el juego Y fue de Carlos Arroyo Se movió hacia un lado Hacia el otro Movimiento Para burlar a dos Y luego Una palangana Con una mano 75-72 3 arriba Santurce Cuando retan 4-45 Ponce Dominando todo el trayecto Y ha quedado atrás aquí En los últimos minutos de juego La tiene Edicación De tres Por el cristal Échale Lo empató Edi A 75 Le da vida A la fanaticada Ponceña Pase para Piculín Ortiz Frente a Genio Soto Ahí está Piculín Ortiz Lo marcan los dos Y hay falta personal En la jugada Va para la línea Cuando restan 4-18 75 Iguales Es lo único que puede hacer Genio Soto Darle esa planta personal Y rogar Porque Piculín Falla la línea En tiro libre Porque le iba a meter la bola Seguro O sea Ese es un tiro Casi casi una cocina Una guía El primero Es bueno Para Piculín Ortiz 76-75 1 arriba Santurce 19 puntos 12 rebotes Para Piculín Fallando el segundo Se queda con el balón Toñito Colón En cancha por Santurce Piculín Trimminham Guayacán Benson Y Arroyo En cancha por el equipo De Ponce Toñito Hatton Casiano Genio Y Lisma Va de 3 Y falla Guilú Guilú Y para afuera Otro rebote Para Leon Trimminham 76-75 El juego Lleva 13 rebotes Va de 3 Y falla Benson Rebote para Genio Soto Ahí para Toñito Toñito para Casiano Ataca por el centro Y falla Pero hay falta Personal En la jugada Va para la línea Eddie Casiano Cuando restan 3-44 El primer juego Súper Interesante Y este Al mismo ritmo Que el anterior Ahí la falta Personal De Benson Y a cobrar Eddie Casiano Los últimos 3 tiros De Eddie Casiano 1-3 Con 2 encima La meteó de tablero El segundo Una jumpa Que falló Y ahora En campo abierto Es imparable Lo empató A 76 Cuando restan 3-44 22 Para Eddie Casiano Las jumpas Han sido forzadas ¿Saben? Forzaditas Porque ese tiro De tabla No fue Muy católico 1-2 Arriba Ponce Otro Para Casiano 23 en la noche Restando 3-37 La tiene Guayacán Santiago Va para Arroyo Que va de 3 Y falla Rebote Que lucha Y controla El equipo de Santur Se la mantuvo Viva León Trimingham Guayacán Para Piculín Ortiz Piculín En la dormilona El globito Fallando Y el balón Fuera de las líneas La perdió Trimingham Y Trimingham Ha estado Todo el tiempo Donde está el balón Las toca todas 77-76 Tremenda Algarabía Aquí en el Pachín Vicen Cuando restan 3 minutos Con 5 segundos De juego La tiene Edi Casiano Frente a Rolando El pase Para Bobby Joe Que va de 3 El rebote Para Piculín Ortiz La tiene Guayacán Santiago Guayacán Para Arroyo Arroyo Vuelve de 3 Gulú Gulú Y para afuera Ahí se queda Con ella Piculín Ortiz Va Arroyo Y Falla Por poquito Realiza Otro tremendo Canasto En la jugada Hubo falta Personal Ahí está Parece Está Otra vez Lastimado Edi Elisba Cuando restan 2 minutos Y 40 segundos Aquí cuando Intercepta El equipo De Santurse El pase Para Arroyo El bloqueo Arriba Por parte De Elisba El balón Jugueteando Con el aro Gulú 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 Y para afuera Y va para La línea Arroyo Con la oportunidad Del empate Y la venta 2.40 Por jugarse Aquí en el Pachín Vicente El primer juego Fue 79-76 Con canasto De 3 En los finales De Guayacán Santiago Gulú Gulú Y para afuera También el primero Aquí debe estar La asistencia Esta noche Con los 9000 Fanáticos 21 Para Carlos Arroyo Y falló Los dos Uno Arriba Ponce 77-76 Tremenda La algarabía La tiene El de Elisba Para Toñito Colón Toñito con el pase Para Eddie Cassiano Echa De 2 Para Eddie Cassiano Otro Para Cassiano 25 Para Eddie Cassiano Cuando restan 2 con 25 El equipo El equipo De Santurce Está pidiendo Tiempo Ponce Domina Por 3 Aquí tenemos Cuando Toñito Le pasa A Eddie Cassiano Y este produce El disparo De 2 Logrando El canasto Estaba adentro En la zona En la zona roja 3 Arriba Ponce Restando 2 minutos Con 25 Segundos Precisamente Con el marcador Que ganó El primer juego De la serie Santurce 79-76 Eddie Cassiano Eddie Cassiano No tiró Solo por casualidad Fue una excelente cortina De que le puso Eugenio Soto A Rolando Ahí la tiene Rolando Rolando Para Guayacán Santiago Para Piculín Ortiz Piculín llevando A Eugenio Soto Ahí va el giro Frente a Eddie Lisma Y hay canasto Para Piculín Ortiz Y falta personal En la jugada La comete Eugenio Soto Y Piculín Ortiz Con la opción Del empate Cogieron empujando A Eugenio Soto Francamente El negocio De darle el foul Antes que sal tirar Ese es el negocio Exactamente Y tienes la opción De que puede ser 0-1-2 En la otra Puede ser 2-3 Y vuelve a fallar Piculín Ortiz Siguen fallando Los dos equipos En la línea De los suspiros En el juego Para Piculín Ortiz Tenemos 21 puntos Uno arriba Ponce Restando Uno con 50 La tiene Eddie Cassiano Frente a Rolando El pase Errático La votó Soñó que alguien Iba a cortar Por esa área Restando 1-42 Santurce En ofensiva Perdiendo por un punto La tiene Rolando Rutiner Rolando Para Arroyo Arroyo Para Piculín Ortiz Ahí se le ponen Tapón Se la sacan De las manos Se la lleva El equipo de Ponce La tiene Bobby Joe Hatton Saca atrás Para Toñito Buena transición Del equipo De Santurce Incómodo Canasto de Lux De Toñito Colón Súper incómodo Ahí Toñito Encontró el cristal Y encontró el aro Y perdona que te diga Pero Genio Soto El Pepiniano Cogió un rebote Del piso Ahí extraordinario Y el que inició La jugada Aquí fue Toñito Que le dio El tapón A Piculín Ortiz Y Genio Se tiró al piso Y cogió rebote Del piso Pero anóteselo Como quiera El juego 81-78 Por tres Arriba El equipo de Ponce Cuando resta 1-20 Y Toñito Colón En la línea De tiradas libres Y esta serie Tal y como se esperaba Pura candela Tiraron 40 minutos A todo vapor En el Coliseo Roberto Clemente En el comienzo El pasado viernes Y están tirando Aquí Ya 38 Minutos Con 40 segundos También A todo dar Resta 1-20 De juego Tremendo Juegazo Entre leones Y cangrejeros Ante casa Y llena Bueno El fanático Presentía Que iba a ser Una serie Bien Pero bien Interesante Muy buena Buena asistencia En el Clemente Y mejor aquí esta noche En el Pachimbiceno 15 puntos 4 rebotes 3 asistencias Para Toñito Colón Completo la jugada Cojea Mientras el caballo Lo está caminando También le sucede lo mismo Cuando coge el balón También se olvida de la cojera Ahí está la falta personal De Piculín Ortiz Y es como Se señala En la Ifica El caballo de clase Cojea Pero tan pronto Empieza a correr Se olvida de la cojera Se olvida de la cojera Y aquí tenemos Que ha pedido tiempo El equipo de Santurce Cuando resta Un minuto Siete segundos 82 78 Y Eddie Elisba Para dos tiradas libres Ahí Escuchemos a Julio Toro Para el reloj Para el reloj Para el reloj Para el reloj Un puertino reloj Voy a tirar la bola Me deja un poco Ahora yo tiro rápido Me dio Un puertino reloj Yo cuerno Para el reloj Esto es Cualquiera Cualquiera Oye Con el más rebote El corre que se queda A la vez Si no hay nada Hay dos mil años Con los dos lados Si se puede Hay muchos flojos Prestando un minuto Con siete segundos De juego Aquí Se presenta Eddie Elisba Para dos tiradas libres Y ventaja De cuatro puntos Para el equipo de Ponce Estaba hablando Julio Toro De buscar un canasto De dos Pero todo eso Tal vez Dependiendo De lo que haga Elisba Estaba pensando Exactamente lo mismo Porque si mete los dos Entonces hay que buscar Los de tres Aunque todavía Queda bastante Y estaba hablando De matar el reloj O sea que va a estar Dando faltas personales Para obligar Al equipo de Ponce A ir a la línea De tiro libre Y para afuera El primero Fallando Eddie Elisba Y de esa manera Ponce va a ir Muchas veces Al tiro libre Si siguen fallando así Porque cada vez Que la cojan Le van a dar Falta personal En zona de tres Y se la dio Eso fue una barbaridad Eso fue un FAU innecesario Completamente La tiró casi De media cancha Si hombre Se desesperó Hatton Y le dio la falta Personal Y pone a Guayacán Santiago Para tres tiradas libres Un error eso Un error Cuando falta Un minuto Guayacán Para tres tiradas libres Echó el primero Elisba Falló los dos Teniendo ventaja De cuatro Ponce Aquí comete La falta personal Bobby Joe Hatton En zona de tres Y bien Pero bien Distante Del aro Guayacán Santiago Guayacán Va para el segundo Intento Echó el segundo Guayacán Santiago Fufi Vamos a ver La misma historia Guayacán Eso fue un error De el equipo Ponce Obviamente Él anda Un pavo Hombre Que está A 45 pies El canal Y le echó Los tres Le cobró La falta Personal De Hatton Con tres tiradas libres Se pega Santurce En el marcador Se coloca A un puntito El pase Para Cassiano Ahí para Hatton Por poco La pierde Ponce La tiene Eño Soto Para Toñito Colón Se fue Toñito Vuelve a ser Toñito Colón El que le da Alegría A la fanaticada De Ponce 84 84-81 Guayacán Para Carlitos Arroyo Ahí para Piculín Ortiz Ahí se fue Y falla Remata Otro rebote ofensivo Para Leon Trimingham El balón Fuera de las líneas Y la votó Eddie Elisma En sacar Y Eddie Elisma Tiene unos cuantos Tenovers Haciendo pases Ha estado Botando Bola Diestra Y siniestra Cinco Tenovers Para Eddie Elisma Se desesperó Al sacar Y la votó El escenario Está Listo 30 segundos Por uno abajo 84-83 30 segundos Por jugarse Uno arriba Al equipo De Ponce La tiene Guayacán Santiago Guayacán Sigue con el balón Ahí va con el disparo El canasto De Guayacán Santiago Uno arriba El equipo De Santurce Y vuelve a ser Guayacán Santiago La figura Que coloca arriba Al equipo De Santurce Con canasto De dos El juego 85-84 Y Ponce Ha padecido De desesperación Aún estando arriba En la parte final Del juego Eso es así Quizás El timeout Que se tomó Ahora Pues Pudo haber sido El anterior Cuando Trimingham Estapé a esa bola Faltaban 30 segundos El Isma El Isma Es un enigma Sí Porque sencillamente Es una persona Que maneja la bola Muy mal Y no ha tenido Nunca En toda la noche Buena selección De pases A excepción De los momentos De lucidez Que tuvo Que entregó Bien el balón En adelante Ha estado Errático En los pases Ha producido Cinco pases Que no ha podido Recibir Y su compañero Hizo ¡Venga! ¡No me da el pepe! 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 ¡Guayacalo! ¿Qué? ¡Un! ¡Dos! ¡Voy a tres! ¡No me da el pepe! ¡Voy a tres! ¡Voy a tres! ¡184! Guayacán le da la ventaja a Santurce por un puntito aquí restando 23.1 segundos así que Ponce tiene ahora la oportunidad de un último intento. Vamos a ver cómo se comporta ahora el equipo de Ponce si logra reaccionar y recuperar el juego. La tiene Donito Colón, ahí está Bobby Jo Hatton. Bobby Joe Hatton con el balón Sigue Bobby Joe Pase para Cassiano Bien arriba Pase para Bobby Joe Hatton Se fue y falló Remata él y misma Uno arriba Ponce Están restando 7 segundos La tiene Guayacán Santiago Pase largo para Leon Trimbingham Ahí se la quitó Cassiano Se la quitó Cassiano y ha ganado Ponce 86 85 con el remata De Eddie Lisma Una victoria para Ponce Una para Santurce Se empacó la serie Bueno ¿Qué más se puede decir? Qué juegazo Qué clase de juegazo De mil y una alternativa Santurce en un lado Ponce en el otro lado Santurce en un lado Ponce en el otro lado Y se acabó el juego Bien amigos fanáticos Esta serie continuará el próximo martes En el Coliseo Roberto Clemente Y esperamos allí también Otro final de película El primero final de película Con el canasto de 3 de Guayacán Santiago Y ahora aquí Final de película Con el remate de Eddie Lisma Mañana en la noche En San Germán Estaremos con el segundo choque San Germán Y Bayamón Tengan todos Buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!